Voces valientes superan el oscuro abismo del bullying. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying de Rosemary Tapio, su servidora. Es una novela poderosa y conmovedora que aborda la problemática social urgente, el acoso escolar, el bullying y sus devastadoras consecuencias. Con su característico estilo directo y emocional, la autora nos sumerge en un relato profundo donde el dolor y la lucha de las víctimas encuentran una voz en las páginas de esta obra. La historia nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene en la prevención y en la erradicación del bullying, ofreciendo una mirada cercana y humana en una realidad que afecta a muchos jóvenes en todo el mundo, millones. La plama se centra en la vida de Jorge, un joven víctima de acoso escolar que enfrenta el hostigamiento constante de sus compañeros. A través de sus ojos, el lector es testigo del sufrimiento silencioso que viven aquellos que son objetos de burlas, intimidaciones, agresiones físicas y psicológicas. Rosmalí Tapia no se limita a narrar los hechos, sino que profundiza en el impacto que el acoso tiene en la autoestima y en la salud mental de los jóvenes, mostrando cómo el miedo, la soledad y la desesperación pueden convertirse en una carga insoportable. La autora también presenta a los agresores y espectadores, quienes muchas veces no son conscientes del daño que causan o la minimizan, perpetuando un ciclo de violencia que puede tener consecuencias fatales. Uno de los grandes méritos de un grito desde el silencio es la capacidad para ofrecer una perspectiva integral sobre el problema del bullying. A lo largo de la novela, Rosmalí Tapia explora no solo el punto de vista de la víctima, sino también de los agresores, de los padres y los educadores. La autora subraya la importancia de la empatía y el diálogo en la prevención del acoso escolar, destacando que el cambio comienza cuando todos nos comprometemos a ser parte de la solución. Este enfoque holístico permite entender que el bullying no es un problema aislado de la víctima, sino una responsabilidad colectiva que involucra a toda la sociedad. En el desarrollo de la historia, Jorge encuentra una red de apoyo que lo ayuda a enfrentar sus miedos y a recuperar su valor. El gabinete psicopedagógico, su maestra y su gran amiga Nadia. La intervención de una profesora, la profesora de español, sensible y comprometida, así como el apoyo de su familia, se convierten en pilares fundamentales para su recuperación. La novela destaca la importancia de la educación en valores del acompañamiento emocional para superar el impacto del bullying, promoviendo un mensaje esperanzador sobre la capacidad de reincidencia y la posibilidad de sanar las heridas más profundas. La transformación de Jorge, un hombre abatido por el acoso, un defensor de la paz y el respeto representan un mensaje inspirador para que todos los lectores recordemos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un camino hacia la luz y siempre encontramos ángeles en nuestro camino. Un grito desde el silencio es más que una novela sobre bullying, es una herramienta educativa que invita a la reflexión y al cambio. La obra de Rosmarie Tapia no solo busca conmover a los lectores, sino también motivarlos a tomar acción para prevenir el acoso escolar, el bullying. La autora enfatiza la importancia de enseñar a los niños y adolescentes a respetar las diferencias y a resolver los conflictos de manera pacífica, promoviendo una cultura de inclusión y tolerancia. En un mundo donde el bullying sigue siendo una realidad dolorosa para muchos jóvenes, la voz de Jorge y la de otros personajes de la novela resuenan como un llamado urgente a no permanecer indiferente. Esta obra es un verdadero grito desde el silencio, un grito que busca romper las barreras de la incomprensión y la indiferencia para construir una sociedad más compasiva y solidaria. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, es una lectura imprescindible para padres, educadores, jóvenes y niños. Un recordatorio de que el primer paso para acabar con el bullying es reconocer que todos podemos ser agentes de cambio. Adquiera su novela hoy.